Fernando del Solar se despide del programa hoy. Los rumores se convirtieron en verdad. Fernando del Solar salió del programa hoy. Luego de tres meses siendo uno de los conductores del matutino, el argentino anunció hoy que se iba. El conductor dijo frente a las cámaras que se iba muy contento por la experiencia que vivió este tiempo, y le agradeció al público todo su apoyo. Hace tres meses, la productora Magda Rodríguez, Andy Rodríguez, me enviaron a buscar y me dijeron, Fer, queremos que en esta nueva etapa de hoy, estés tú compartiéndolo con tres grandes y toda la banda de conductores. Era un momento para mí muy difícil, venía saliendo de una enfermedad y que alguien se la jugara por mí y que me dijera, Fer, ven aquí a chambear, para mí fue de mucho valor. Y eso a Magda se lo voy a estar agradecido de por vida. Nos prometimos tres meses. Tres meses quedamos con Magda, para mí también era, a ver si estoy listo para regresar. Para mis chicos era un gran desafío porque venía de pasar momentos muy feos y a ver si estaba a la altura del lugar, del programa, siento que sí, que estoy más vivo y más fuerte que nunca, más feliz, estoy lleno de vida. Se cumplieron los tres meses, no quiero cerrar las puertas, ya lo platicamos con Magda, quiero agradecerle al señor Azcarraga, a Benítez, a Mateos, todos se han comportado a la altura. Y bueno, aquí se cumplió un ciclo, indicó el conductor. Y aunque ya no será parte de la emisión, del solar indicó que su salida no era una despedida rotunda, sino más bien un hasta luego. Es un hasta pronto. Voy a salir, tengo otros proyectos muy interesantes. O sea que me voy contento. Dejo la puerta abierta y ojalá, Dios quiera, pueda regresar sin ningún problema. Gracias a cada uno de los compañeros porque, la verdad, se comportaron a la altura. Estuvieron increíble. Gracias a toda la gente y, por supuesto, gracias al jefe que me ha dado esta oportunidad de estar aquí en este matutino, que había sido un gran sueño, para mí, señaló. Y fuera de cámaras, del solar confirmó que su salida se daba porque tiene otros compromisos, y no por otras circunstancias. Lo estoy diciendo muy claramente. Viajo liviano, no pienso en lo que pasó ni en lo que vendrá, solo es el aquí y el ahora. Y aquí y ahora tengo que ir a hacer otras cosas, entonces, les agradezco, seguramente habrá rumores. Dirán lo que quieran, no importa, no pasa nada. Eso es la vida. Se cierra amorosamente este gran ciclo, esta oportunidad. Veamos a dónde vamos. Luego les cuento, no puedo decirles más, afirmó. Porcelev.mx, 15 de junio de 2018.